Saludos mi gente salsera de OVM. Qué rico, gloria a Dios, hemos llegado al año 2022. Y cosas buenas, sintonicen a OVM Radio la primera. Y oigan y escuchan salsa, más salsa que pescado. Música que te bendice. Y para tumbar esas paredes con la alabanza. Porque eso es así. Esta es su servidora, Vicky Romero, la dama del sentimiento. Música que te bendice.